En la zona rural de Cimitarra, Santander, llegó la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con las diferentes entidades donde han desplegado jornadas interinstitucionales, llevando a cabo una pedagogía intensiva sobre el proceso de búsqueda y recopilando solicitudes. La Jurisdicción Especial para la Paz instó a la unidad de búsqueda y otras entidades de orden estatal a que se generaran unas respuestas integrales y para ello se configuran una serie de encuentros con el fin de dar atención a estos familiares de las víctimas. Es así como en el marco del Plan Regional Carare o PON se organizan estas jornadas de atención interinstitucional en cuatro corregimientos. Entre los rostros marcados por la pérdida se encuentra el de Edwin Duarte, quien vio desaparecer a su hermano en el corregimiento de Palmas de Guayabito en Cimitarra el 15 de enero del 2013, donde manifestó que la última persona que lo vio fue su mamá y de eso ya han pasado 10 años. Relata con la esperanza de encontrar respuesta, criados en una historia marcada por la violencia donde su desplazamiento por el conflicto armado en Deiva, Antioquia, la familia terminó en Cimitarra, donde nunca imaginaron perder a uno de los suyos conocido cariñosamente como Chito. Allí no solo se dio a conocer el mandato de la unidad, también se contó cuál es la ruta con la cual los familiares y las víctimas, así como las organizaciones, pueden acceder al mecanismo. Esto es vía al registro o presentar solicitudes de búsqueda, pero también aportar información que sea útil para la búsqueda, relevante para la misma. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas recibió la solicitud de búsqueda de Edwin. En este espacio se le indicó el camino a seguir en el proceso en curso. Nelly Claudia Cueto Posada, coordinadora encargada del grupo interno del trabajo Magdalena Medio, explica que estas actividades se enmarcan en el plan regional Carario PON, abarcando cuatro corregimientos como Puerto Laya, Santa Rosa, San Pedro y La Verde. En ese sentido se convocó y se asumieron, se registraron 20 solicitudes de búsqueda y se generaron unos compromisos de continuar el acompañamiento a estos familiares y de dar a conocer y extender el mandato a otros familiares, a otras personas de estos corregimientos y veredades del municipio. Las acciones se desplegaron durante toda una semana, no solo para informar sobre el mandato de la unidad de búsqueda, sino también para detallar la ruta que permita a familiares, víctimas y organizaciones acceder al mecanismo de búsqueda. El resultado fue el registro de 20 solicitudes de búsqueda, comprometiendo un acompañamiento continuo a estas familias en su doloroso proceso. Para quienes desean obtener más información sobre las acciones de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el territorio, se ha facilitado el contacto de celular 316-2802-405 o a la dirección en la carrera 27, número 4406 del barrio El Recreo, en Barranca Bermeja.